¿Qué es el pie de inmersión? El pie de inmersión, también conocido como pie de zanja, es un síndrome médico peligroso. Es causada por la exposición sostenida de los pies a condiciones húmedas. El pie de inmersión a menudo se asocia con la guerra y otros desastres porque causó millones de lesiones y muertes en las guerras de los siglos X y XX. Puede ocurrir en cualquier momento en que el pie esté expuesto al agua, incluso durante los viajes por mar o la sudoración excesiva. Se recomiendan medidas preventivas, como mantener el calzado seco, porque el pie de zanja es una condición grave, e incluso la recuperación puede ser dolorosa. Cualquiera puede verse afectado por el pie de inmersión en las condiciones equivocadas, pero se registró por primera vez como un síndrome generalizado durante las guerras napoleónicas de Europa a principios del siglo VI. Esto podría deberse a que los uniformes de los soldados incluían botas ajustadas de cuero que creaban un ambiente ideal para el pie de zanja. Los soldados en el campo de batalla pueden pasar horas o días sin cambiarse el calzado, en condiciones extremas como el clima frío y húmedo. La zanja fue una de las principales crisis de salud durante la Primera Guerra Mundial, causando infecciones, extremidades perdidas y la muerte de soldados en ambos lados del conflicto. Fue un factor en todas las grandes guerras del siglo XX, así como en los conflictos del desierto en Afganistán e Irak. El pie de inmersión se produce cuando los pies están expuestos a la humedad, especialmente los calcetines o el calzado mojado, durante largos periodos de tiempo, aunque podría ser de tan solo 11 horas. Es especialmente frecuente en condiciones de frío, cuando los afectados pueden no notar una pérdida de sensibilidad, una de las primeras señales de advertencia. También pueden presentarse otros signos de pérdida de circulación, como hormigueo, dolor y un tinte azulado o rojo en la piel. Las ampollas y la hinchazón también son posibles y deben tratarse rápidamente para evitar infecciones. Los casos extremos conducen a gangrena, una descomposición del tejido que puede causar la muerte si no se extirpa el área afectada o la extremidad. La zanja ganó su nombre durante la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde afectó a 20.000 soldados británicos solo en 1914. Cualquier ambiente húmedo puede crear la condición, frío o no. Los soldados en áreas tropicales como Vietnam y el Pacífico Sur lo experimentaron debido a los lugares húmedos, al igual que los trabajadores en los arrozales inundados. En lugares desérticos, puede beberse a un exceso de sudor que se acumula en la bota y empapa el calcetín. Los trabajadores a bordo también están en riesgo de pie por inmersión, al igual que los sobrevivientes de inundaciones y otros desastres. Para evitar la inmersión del pie, los expertos recomiendan cambiar los calcetines, con frecuencia, mantener los pies limpios y secos y llevar botas o calzado adicionales. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados británicos que fueron entrenados para reconocer los síntomas del pie de trinchera inspeccionaron a los soldados británicos a diario. Los casos sospechosos deben tratarse con agua tibia para restablecer la circulación, y los pies deben elevarse para reducir la hinchazón. Un profesional médico debe ser consultado lo antes posible. La recuperación del pie de zanja es posible, pero puede ser un proceso lento y doloroso.